hola amigos como están miren el fuego que mire llave tan bonito ve y miren ve acá tengo la canela que está comiendo un hueso si uno canelito por ahí anda corqui también y miren ve el fuego este amigo les quiero mostrar que miren ve es cuando me pongo a trabajar con madera de paletas reciclo madera y guardo todos los pedacitos miren ve después hago un fueguito miren para cosechar un poco de ceniza ponérselo al jardín viene a cometer fuego ve y ya que estoy aquí al orillo del fuego entonces este me puse a coger un poco de clavos porque se me acabaron los clavos ahora que estaba trabajando y aquí todos los clavos miren ve porque en el final uno lo junta todo y después nos acuerdan deja todo todo miren ahí tengo ya unos clavos escogí miren el fuego ve está bien fuerte este fuego miren va a apagar la luz muy chiquito pero es fuerte y vieran que caliente se siente porque miren las brasas que están allí ve miren voy a estar derretir la cámara miren ve como la vieron desde mucho adiós